He iniciado un navajazo porque sí, seguro que algo ha pasado Yo si algo ha pasado, entre medias, me da igual Yo solo he visto que el navajazo primero lo has pegado tú ¿Y ha sido guay? Le has pegado una cojonuda, la verdad ¿Lo he tumbado? Le has dejado tumbado, pero luego, 15 segundos después, te ha pegado el otro por las paredes Me cago en su Sí Pero bueno Venga, anda, súbete Que yo no digo que el correctivo sea matarles a navajazos, coño Pero un navajazo se sobrevive Luego ya, si eso, lo llevamos a comisaría y hala Mi correctivo ha aplicado Búscate un sitio guapo Llegame a comisaría, anda, que voy a pelear mi reglamentaria que no la tengo Eso para empezar La última vez que salgo sin reglamentaria Escucha, pero no les pegues un puto tiro Que ya les has pegado un navajazo, es suficiente No les voy a pegar un tiro, vale, no les voy a pegar un tiro Pero me acabo de dar cuenta que si nos pasa algo, estoy indefensa, no puedo ayudarte Vale, sí Ya verás Yo solo te digo que por favor, te pongas el seguro con esos dos Anda Madre mía Te espero aquí Se llevan guay estos, eh, me mola Guay, 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 guay No puedo Me tienen que dar otro Escucha, tengo un pequeño gran problema Vamos a ver Ah, qué problema, a ver A ver, cómo te digo yo esto Mira, me tienes que llevar a un sitio y no hacer preguntas ¿Y qué hacemos con estos pagos? Que se espere en un momento Bueno, pues venga No tardo, de verdad te lo digo Ah, no te reyes Es aquí al lado Es tú, dale, anda Yo cago, me quedo en el coche y calladito, ¿no? Como si fuese un guardaespaldas Venga, vamos a la vela Madre mía ¿Qué coño te metes tú? Mira No preguntes No pregunto, pero mirar está permitido, ¿no? Totalmente Venga Vale, hojita, no sé Qué maldito Estos me conocen, eh Vale Vale, no hay nadie, ¿no? Debe a ver si Eh, que yo vea, ¿no? Es que tengo que quitarme el trabajo aquí Es que creo que me... ¿Qué? ¿No te he dicho que te estés quitecito ahí? Bueno, yo... ¿Qué ha pasado? Nada, que he venido antes aquí al taller Y me había dejado una cosa Vale, bueno Vale, vale ¿Se puede saber qué cosa? ¿Qué te importa? Pero que cotilla estás, ¿no? Ah, bueno Joder Yo qué sé, coño No soy una persona curiosa por naturaleza Pues cosas mías, cosas mías Vale, vale, vale No, no, lo respeto, ya está Ya me acomiararía A ver si puedo ahora Vale Y ya cinco mesesitos por aquí Los pavos estos Les vamos a tener que dar Doscientos co... Coyos, en verdad Cien cogollos por mil seiscientos pavos Les vamos a sacar mil seiscientos pavos, eh Me los embolsos, eh Mirando ¿Dónde tienes los cogollos? No tengo cogollos Ese es el truco Según llegan Les encañonamos Y a tomar por culo Tú si quieres aplicarles correctivo Entonces no nos van a dar la pasta No, no, la pasta la llevan encima Es dinero Es dinero Confiscado Porque era para tráfico de drogas No, no, la verdad es que no Porque estoy descansado Que es distinto Hostia, mierda, mierda, mierda La mina, mierda Tía ¿Ya lo tienes? He salido justo a tiempo Antes de que me pillé el jefe Cristina y... No, no, he estado hablando Conmigando alguna cosa Ahora le llamo, ¿vale? Mire el whatsapp, pata Pues lo he visto tarde Hoy es día No pasa nada, gente No, no te preocupes Si con la pistola vamos de sobre Vale, a ver Me cago en San Dios, bendito Me está llamando otra vez el padre Vamos a ver Usted que no entiende De que los negocios del señor Takemuro tardan Mire, vamos a ver Ya se lo hemos dicho No señor, Takemuro tardan ¿Vale? Tiene la ubicación en dos minutos En dos minutos Si en dos Si en dos minutos no tiene la ubicación Le bajamos El precio a cientos euros Los niños Mil setecientos En dos minutos la tiene, señor En menos No se preocupe Caballero Te mola el sitio Me encanta O sea, le cojón Lo mismo es mal sitio, ¿no? Con esos dos ahí O les echamos a hostias Les echamos a hostias ¿Qué te ha parecido? Dino de aplaudir, la verdad Voy a mandar lo que hace en este tío ¿Qué te ha parecido? 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 Va a marcar mejor el corsillo Bueno, espérate 40, 97, 8 40, 97, 8 40, 97, 8 ¿Qué es eso? Nada, el nuevo contacto Tengo que decirlo en voz alta Para quedar mejor con ellos Cosas de 30 años Ahora me siento un poco mal Creo que le da un poco fuerte Ya, hombre Si ese está Está como no ¿Tú crees que me lo he cargado? A ver Mira, anda El cuello lo tiene un poco doblado El cuello El cuello le tiene un poco Lo que viene siendo tiesito Es que no mido No mido Y se me va la mano Ah, no, pero Porque eso Todo sea por el bien de la misión Ah, madre de con Mira, mira Nos podemos meter aquí Hola, de servicio anda Mira, mira Mira lo que hago Greco Greco Ven, ven, ven ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Está bien? De pequeña quería ser bailarina Sí, no Sí, sí, sí Se ha notado ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Mira cosa Las cuevas, ¿verdad? Al fin de decirse No, no Talento tiene No, no Talento tiene No, no No, no Macho Te veo Dos días Vas a durar Vas a estar ya De bailarina Vaya 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 Por favor Qué bueno Mire que al señor Takemura no le gusta Esperar Casi me ahogo yo No tomamos la palabra Madre mía Si es que tendría que haber nacido Ventriloquo Vaya Se te da muy bien poner Vocecita No serás tú El de la centralita ¿No? Sí, claro Mira Me sale el japonés ¿Le podías hacer un mensaje Para el buzón de voz? Sí A ver ¿Qué quieres que diga? Si no te lo cojo Es porque no me apetece Hablar contigo No des el coñazo Pero en qué hacen Tú quieres En uno Muy borde Y muy enfadado Oye Si no te cojo Porque no tengo cojones Ahora contigo Todo me apucuro Mira ¿Vale? ¿Vale? Si vienen por allí ¿Vale? Si me encargo por aquí Vale Sin bajar Ni pollas Por poder Elite Coño Me cago en sus muertos ¿Qué pasa? Ya le hemos dicho Que el señor Está que mu... ¿No era poli? Bueno Estamos liándola un poco A un sindopolis Imagínate Poli traviesitos ¿Qué pasa para adentro Que tiene aquí a... De acuerdo caballero Salimos a buscarle Caballero Levántame las manitas Levanta las manitas Las manitas están arriba No tenga ningún tipo de problema Sí, no te preocupes Arriba 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 Lo siento Tira Para adentro Lo siento Lo siento Lo siento Yo no soy Yo no tengo ninguna culpa Pasa Pasa Para aquí Por ahí Pasa para adentro ¿A dónde? Tranquila Señorita Tire Tira Para adelante El coche azul Que hay ahí Viene contigo Llama al otro Y dile que pase para adentro Que si no A ti te volamos la cabeza Vamos Chaval Viene un coche azul Viene un coche azul No, no, el otro El otro Oye, oye Para, para, para Eso Para eso Bájate del coche Bájate del coche Bájate del coche Venga Un segundo Lo que pasa es que A mí me dijeron Que tenía que venir A dejar un delivery Bájate del coche Corre que habrá un puñeta Corre Es un delivery ¿Ya me lo disparé? ¿Demolo la cabeza? Vamos, que tiene las ruedas pinchadas Corre, corre Vamos, que tiene las ruedas pinchadas Ese no vuelve a meterse en líos En su puta vida Ya lo verás Le he volado la cabeza Al de atrás De mi lado Se supone que estamos Para instruir Y corregir Sí, sí Lo voy a corregir A hostias ¿Dónde he podido salir? Buena idea Me dan para ir muy lejos Con el coche Bah, da igual En la nueve ¿Y cómo se llama el otro? No me he quedado con una cara No tengo ni idea, la verdad O sea Van a una entrega Tal cual Sin taparse mínimamente Sin venir preparados Madre mía También te digo Que nosotros tampoco Es que hayamos cambiado mucho ¿No? La ropa Mírame la cara Ah, bueno Tú sí Yo es que Voy un poquito más A pelo de cubierto Bueno, oye Ha estado bien la aventura Sí, hombre A mí me hubiese gustado Llevarles a comisaría Pero bueno A mí también Pero Es que no les quería disparar Yo Os he fallado También te digo Lo del ojo Será eso No, no Ya te he visto Ya que vamos No te lo has pensado dos veces Yo no les quería disparar Tampoco es que me disparara a nadie Es que no han tenido que ir muy lejos Es que no lo habrán cambiado Se está llevando Espérate Hostia, es este Se me cruza Está ahí atrás, ¿no? ¿Es ese azul? No Voy a amarle A ver qué me cuenta Le pongo el acento Sí, sí, claro, claro Señor Takamura No se encuentra disponible Vengo del chat de cara a saludar Hola Está amenazando Señor Takamura Está amenazando Señor Amenazó Señor Takamura Te lo puedes creer Miranda ¿Cómo? Eso no puede ser ¿Qué le ha dicho? La madre del cordero Voy a informar a García Que le había dicho Que le iba a llevar un par de tíos Si me está hablando Creo que tiene jodido El teléfono Es que yo no les quería disparar O sea, porro Me parecía excesivo Nada Básicamente Había ido con Con Miranda A por unos tíos Que la navajazo Que les íbamos a llevar A comisaría Pero Se han escapado Esos están interesados Por cierto En comprar Cinco gollos Mil seiscientos pavos Me los querían comprar Ha surgido la situación García Ah, bueno Vale Pues entonces sí Estábamos investigando Sí, sí No era Ah, nada El anuel Y otro pavo Que lleva como un corte De pelo cuadrado En la cabeza Y ya Esos tíos Están interesados En comprar cogollitos No encuentro el teléfono De Montoya Así que Si se lo puede pasar El mensaje también Por favor Venga, perfecto Entonces Venga, perfecto García Nos vemos